Pasamos a otro tema, la provincia anunció el operativo verano. ¿En qué consiste? Los detalles. Vemos con una temporada de verano a pleno, en la idea de que a partir del viernes próximo, el 17, estamos comenzando con el inflado de Guamones, a partir de las 14 horas tenemos el cuerpo de guardavidas y todas las medidas de seguridad que nos van a permitir volver a lo que teníamos hace un par de años, con una suma importante de obras que además de permitir la concurrencia, permiten el disfrute del río. Desde los controles propios de guardavidas, grupos GERS, dentro de lo que es el espejo de agua y del ASUD, controles sanitarios y particularmente controles de seguridad. Nosotros durante todo el día nos acompaña lo que es el esquema de seguridad ciudadana y lo que son las fuerzas policiales, con caballos, con motos, con bicicletas que recorren el espacio, o sea que los 7 kilómetros y particularmente en 4 puntos tenemos esas medidas de seguridad que son de cuidado y control. Va a haber colonia de vacaciones, vamos a estar nuevamente desarrollándola en los ASUD, en el espacio natural de la colonia de vacaciones del gobierno de la provincia de Córdoba. Va a haber transporte, que eso es algo muy importante, se vuelve el transporte. Vamos a tener 4 colectivos que van a recolectar niños desde todos los puntos, desde todos los actores de la ciudad, porque la idea es volver a la premisa que era una colonia inclusiva de toda la ciudad y de calidad. Al haber inflado de baumones normal, vamos a volver a las actividades acuáticas, los niños van a tener natación y van a tener actividades náuticas. La inicio se va a realizar a través de referentes barriales en los barrios, la estamos haciendo llegar, y si no, aquí en nuestro centro cívico, de 8 a 14 horas en la oficina de la Agencia Córdoba de Deportes. El 15 vamos a tener una sorpresita porque vamos a arrancar la temporada musical con un festival de rock. Si bien ustedes saben que todo lo que tenemos previsto todos los domingos de enero y febrero hasta el primer fin de semana de marzo siempre está destinado a las familias porque los géneros musicales que hacemos en el anfiteatro griego es de la música popular cordobesa y lo que hacemos frente al parque del centro cívico está vinculado al folclore y al tango. Le vamos a dar continuidad absoluta, esa programación ya está totalmente definida, está articulado también con la Subsecretaría de Cultura y la Fundación por la Cultura de la Municipalidad para que las actividades que el municipio tiene fundamentalmente previstas en el verano para el andino no se superpongan obviamente con las que nosotros tenemos en la margen del río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!